Tiempo de noticiario, promociones de verano, nuevos modelos, novedades mundiales, en definitiva lo último que está aconteciendo en los siguientes minutos en nuestro programa. Alecar, nuevo concesionario Skoda en Asturias, descubra entre nuestra amplia gama los modelos que han hecho de Skoda una marca de leyenda. Fabia, Octavia, Super, desde el sofisticado Laurin & Clement hasta los deportivos RS. Aproveche también ahora las ventajas del plan PIB, le esperamos en nuestras concesiones de Oviedo y Gijón. Alecar Skoda, Simple Clever. Tiempo de noticiario, tiempo de novedades, tiempo de nuevos modelos o de restilización de algunos, como las series especiales exclusivas, ahora con mayor equipamiento, y en un elegante color negro para el Porsche Boxster, el 911 y el Carrera Black Edition. Porsche ha creado una serie especial para los 911 Carrera y Boxster, la Black Edition, como decimos. La combinación del color negro, tanto en el exterior como en el interior, enfatiza la elegancia atemporal de estos deportivos. El equipamiento de serie en estas ediciones exclusivas de los 911 Carrera y Boxster incluye el Porsche Communication Management con módulo de navegación, retrovisores antideslumbrantes automáticos, sensor de lluvia, control de crucero y volantes por design. El 911 Carrera Black Edition está basado en el modelo con motor Boxster de 3,4 litros y 350 caballos de potencia. Se ofrece tanto en versión escupe como cabrio LED, así como con tracción trasera o integral. En el equipamiento de serie de la edición especial figuran las llantas 911 Turbo de 20 pulgadas y unos faros de LED que incluyen el sistema de luz adaptativa Porsche Dynamic Light System Plus. Por su parte, el Boxster Black Edition no es menos atractivo. Este raster va propulsado por un motor Boxster de 2,7 litros, colocado en posición central que desarrolla 265 caballos de potencia. Su particular tonalidad resalta igual con el coche cerrado o descapotado, pues el techo de lona y la barra de protección antivuelco son también en color negro. El deflector de viento ayuda a evitar las molestias y las turbulencias en el interior cuando se produce con cielo abierto. Las llantas, carrera Classic también de 20 pulgadas y los faros Visenon incluyen, al igual que en el modelo anterior, el Porsche Dynamic Light System, el PDLS, y son unos, sin duda, de los elementos destacados en estos dos nuevos modelos. Pirelli lanza su nueva promoción de verano, hasta 120 euros de descuento y un viaje para dos personas al Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Ha sido tras la celebración del Gran Premio de España en el que Pirelli ha sido patrocinado el principal en los dos últimos años, cuando la compañía italiana se dispone a afrontar su próximo reto, el lanzamiento de una nueva promoción que ofrece la posibilidad de lograr, lo dicho, hasta 120 euros de descuento por la compra de neumáticos de turismo de la marca y optar a un viaje para dos personas para asistir al Gran Premio de Italia 2015 que se celebrará en el circuito de Monza la semana del 4 al 6 de septiembre. Los primeros 4.000 usuarios, hasta el próximo 10 de julio, que compren dos o cuatro neumáticos de llanta 16 o superior de las gamas de turismo 4x4 SUV y van de la marca Pirelli en los talleres adheridos a la promoción, podrán conseguir un reintegro de sus neumáticos equivalente a dos de llanta 16 o superior de 40 euros o cuatro de llanta 16 o superior de 80 euros. La gestión de este reintegro se realiza a través de la página web de Pirelli, donde el cliente tan solo debe registrarse y remitir una copia de la factura correspondiente. En este registro, el usuario recibe un código Amigo Pirelli, que en el caso de que alguno de sus amigos lo utilice para completar una compra y registrarse en la misma promoción, le permitirá también ganar un premio adicional de 20 euros para dos neumáticos de llanta 16 o de 40 para cuatro. Además, todos los usuarios registrados optan al sorteo de un exclusivo viaje para asistir a lo dicho, al Gran Premio de Italia 2015, con gastos de desplazamiento y alojamiento incluidos. El sorteo se realizará el próximo 24 de julio ante notario y la marca contactará directamente con el afortunado para anunciarle la consecución del premio y el procedimiento para disfrutar del mismo. Esta promoción se ofrece en más de mil puntos de venta de todo el territorio nacional que pueden consultarse a través del localizador de talleres disponible en su página, www.pirelli.es. Asistimos en estas fechas a un doble estreno mundial del Golf, del Volkswagen Golf, el GTE Sport y el GTE Club Sport que propulsan el concepto GT hacia el futuro. El GTE Sport es un potente híbrido enchufable de 400 caballos con carrocería de carbono y con una producción en serie para el Golf GTE Club Sport en el próximo año 2016 que conmemorará el 40 aniversario del Golf GTE. Son 10 aspectos clave los que definen al GTE Sport y al GTE Club Sport. Por ejemplo, el primero que está propulsado por un sistema híbrido enchufable que alcanza los 400 caballos de potencia, como les acabamos de decir, o que el progresista Golf GTE Sport se sitúa entre vehículos de carretera y vehículos deportivos de competición, que su diseño exterior vanguardista del Golf GTE, nos estamos refiriendo, perfecciona la idea de Pilar C con la construcción de dos niveles, que debuta con un instrumental digital dispuesto de tres niveles y adaptado al motor de competición, o que acelera hasta 100 km por hora en 4,3 segundos y tiene una velocidad máxima de 280 km por hora. El lanzamiento del mercado por su parte de la versión de producción del prototipo EGTI Club Sport el próximo año va a conmemorar, como les decimos, el 40 aniversario del GTE. El Club Sport es el nuevo que entrega 265 caballos de potencia y además con la potencia adicional a una función Boost. El Golf GTE Club Sport dispone de alrededor del 10% más de potencia durante un instante. La carga aerodinámica a un nivel de competición gracias al nuevo parachoques frontal, al spoiler trasero, al difusor y a las nuevas estriberas laterales y además se debuta con asientos de competición y numerosos detalles exclusivos de equipamiento. Son en definitiva estos estrenos mundiales que les comentamos, ambos firmados por Volkswagen para el Golf, el GTE Sport y el GTI Club Sport. ALECAR, nuevo concesionario Skoda en Asturias, descubra entre nuestra amplia gama los modelos que han hecho de Skoda una marca de leyenda. Fabia, Octavia, Super, desde el sofisticado Laurin & Clement hasta los deportivos RS. Aproveche también ahora las ventajas del plan PIB. Le esperamos en nuestras concesiones de Oviedo y Gijón. ALECAR Skoda, Simple Clever.